Hola que tal amigos y amigas de Notiblog Express, hoy hablaremos de Pedrito Sola. Y es que Patti Chapoy fue la encargada de confirmar una triste noticia sobre el conductor. Pedrito es uno de los personajes favoritos de la televisión mexicana, sin embargo tiene unos días difíciles. A través de las redes sociales, el presentador de Ventaneando anunció que se sentía triste. Y es que el pasado 30 de octubre, Pedrito publicó en su cuenta oficial que no se sentía muy bien, además dijo que gracias a esta situación había realizado cosas impropias, pero agradeció el cariño de sus seguidores. Fue aquí cuando el conductor recordó a su madre, en el que sería su cumpleaños número 97, así como su aniversario de bodas. Por la misma vía, los fans de Pedrito, que deslumbraba por sus especiales críticas de cine y televisión, cuestionaron al titular del programa Ventaneando sobre el estado de salud de su colaborador. Pero la responsable de darle información fue Patti Chapoy, quien respondió a usuarios de Twitter y manifestó que Pedrito se hallaba enfermo. Escribió que tiene la presión arterial alta. Está atendiendo su salud, tiene la presión alta. Saludos. Este fue el mensaje que escribió Patti Chapoy. De inmediato las reacciones llegaron, con ellas el apoyo para Pedrito, que está pasando un mal momento. Esperemos y pronto se recupere, no sabemos en sí qué es lo que tiene. Esperemos si no sea nada grave.